A quien no le gusta bailar Yo tengo una mala maña que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña que a mí misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama A quien no le gusta bailar Marieta Me gusta cantar a Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Oye, maneta, todo el mundo quiere bailar contigo A mí me gusta que bailes Marieta Este son, si está muy sabroso A mí me gusta que bailes Marieta Vamos a conocer todo el mundo a Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Anoche estaba fiestando En un santo celebrado Sentí olor a bajalao Dije, ahí están cocinando Y así me exploté cantando Para portarme mejor Y resulta que el olor Que estaba allí sucediendo Es que había una laica hirviendo Es que había una laica hirviendo Llena de ropa interior A mí me gusta que bailes Marieta Esa negra sí está bailadora A mí me gusta que bailes Marieta Teresita vas a conocer pronto a Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Oye Ibrahim, ya yo lo estoy conociendo A mí me gusta que bailes Marieta Voy a sacarte el pasaje para que veas Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Ay Dios Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Ay Dios Pero que nunca me metieron Mi braíz En camisa de once varas A mí me gusta que bailes Marieta Por esto quiero conocer a Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Yo sé que tú la conoces, Teresa A mí me gusta que bailes Marieta Mentira Teresita, yo no conozco a Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Que tú te estás haciendo Ibrahim A mí me gusta que bailes Marieta Mi mujer se me enfermó Ay Dios Del corazón en La Habana Ay Dios Y el médico una mañana Ay Dios Vino y la reconoció Ay Dios El vencido le gritó Ay Dios Urmeca en quien me dejó Ay Dios Pero al ver yo a que relajo Ay Dios Si eso no me conviene Ay Dios Creo que mi mujer no tiene Ay Dios El corazón tan abajo A mí me gusta que bailes Marieta Oye Galván vamos a ver a Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Ay Dios Ay Dios Ay Dios Señor Ay Dios Gracias por ver el video.